Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura viendo economía, trabajo y después vemos tema sentimental. Estás como buscando nuevas oportunidades, estás buscando hacer cosas nuevas, diferentes. Quieres salir un poco de lo que estás haciendo en estos momentos porque no te aporta, digamos, gran cosa. Más que nada porque os sentís en el sitio que estáis trabajando, sentís como un poquito atado de pies y manos, como muy controlados. Con un jefe o una jefa que actúa con mucha prepotencia, no os trata bien, no reconoce vuestro trabajo y estás contemplando nuevas posibilidades. Va a haber una transformación porque tú vas a decir, mira, hasta aquí, esto ya no me merece la pena, esto no lo quiero en mi vida, yo no quiero continuar con esto, esto me provoca estrés, esto me provoca malestar. Entonces va a haber un cambio de dirección, un cambio de aire, tú vas a decidir hacer cosas nuevas, diferentes, no tengas ningún temor, no tengas ningún miedo. Porque te espera lo mejor, te espera un nuevo comenzar, una nueva andadura profesional, un comenzar distinto, un comenzar un nuevo ciclo y sobre todo los que decidáis hacer ese cambio viene un triunfo. Viene dinero, vais a ganar mucho más dinero de lo que habéis estado ganando hasta este momento, pero hay que dar el paso, hay que hacer el cambio, no tenerle miedo a los cambios, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Otros, otros vais a juntaros con otra persona, alguien os viene a buscar para proponeros que hagáis una inversión, que invirtáis en un producto, invirtáis en algo. Analizarlo todo muy despacio, analizarlo todo muy bien, esta propuesta que os van a hacer es una propuesta buena, una propuesta donde vas a tener ganancias, vas a tener ganancias y vas a poder hacer cosas que no has podido hacer, te vas a dar algún capricho que otro. Vas a tener ganancias y vas a tener ganancias, 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 vas a tener gan Muchos vais a estar en temas inmobiliarios, comprando y vendiendo, lógicamente esto os va a traer unos buenos beneficios, buenos beneficios, pero todo con calma, con precaución y con la cabeza en su sitio. Nada de volvernos locos porque empecemos a tener los primeros ingresos fuertes, nada de volvernos locos, sino seguir en la misma dinámica porque vuestra situación va a mejorar de la noche a la mañana y bastante. Ahora vamos a ver tema sentimental. Empezamos con las personas que estáis en una relación de pareja, en una relación sentimental. Vamos a ver qué planes tiene tu persona especial, la pareja con la que tú estás. ¿Qué planes tiene contigo? Vamos a aclarar. A ver. Bueno. Hay bastante conexión con tu pareja, con la persona que estás en estos momentos. Hay bastante conexión. Esto no quiere decir que las cosas estén bien en todos los terrenos. Eso no quiere decir que yo tenga conexión con mi pareja y tengamos desencuentros o tengamos distintos puntos de vista y de ver las cosas. También eso es una forma también en la cual se alimenta y se enriquece la pareja. Viene un cambio significativo en la relación de pareja. Viene rápido. Viene ya mismo este cambio. Vamos a ver de qué se trata este cambio. Vienen noticias. Bueno. A ver. Como te he dicho, vienen cambios y tienes que estar preparado, preparada para este cambio. Vas a tener que hacer muchos sacrificio. Vas a tener que hacer muchos sacrificios en esta relación. Esta relación te va a llevar al límite. Vas a tener estrés. ¿Por qué te digo eso? Porque aquí sale como que tú eres una persona un poco celosa, un poco controladora, controlador, un poco manipulador, un poco manipuladora. Entonces, vas a vivir situaciones al límite porque digamos que tu persona especial o tu pareja le vas a poner al límite, la vas a poner al límite. Por lo tanto, actúa con más tranquilidad. Tienes muchas aspiraciones con respecto a la relación. Deja que las cosas vayan llegando. Deja que fluyan. No quieras controlarlo todo. No, no. Deja que las cosas fluyan. Cada persona necesita unos tiempos totalmente diferentes. Tú puede que quieras que la relación avance más deprisa, a más velocidad. Y la otra persona necesita sus tiempos. Ir más a otra velocidad. Por lo tanto, tú eres más de acciones rápidas. Entonces, bueno, cuidado con eso. Cuidado con eso. Dejar fluir. Porque, como digo yo, la base principal está instalada, que es el amor dentro de la pareja. Otra cosa es que nosotros tengamos aspiraciones y queramos que esas aspiraciones se cumplan muy rápido. Y no vayamos con los tiempos de la otra persona. Pero deja que fluyan las cosas, ¿eh? Porque amor hay amor. Y ahora vamos a ver temas sentimentales en las personas que no tenéis pareja. Tú vas a entrar en balance, vas a entrar en equilibrio, ¿qué falta te hace? Te hace mucha falta entrar en balance, entrar en equilibrio, ¿eh? Vienen momentos de celebraciones. Vas a estar celebrando en familia. Vas a tener armonía con los que tenéis ya hijos. Vais a tener mucha armonía en ese sentido con vuestros hijos, ¿vale? Algo puede que empiece. Es algo nuevo, ¿eh? No es nadie del pasado. No es nadie del pasado. Llegará una relación. Llegará una relación. O sea, hay un nuevo inicio. ¿Vale? Se inicia algo nuevo. Pero, siempre tiene que haber un pero, ¿verdad? Vas a vivir tensión. Vas a vivir desilusión. Entonces, ¿para qué queremos esto? ¿Qué llega, no? Dirás, pues sí. Vas a vivir mucha tensión con la persona que vas a conocer. Porque esta persona, digamos, que mantiene o va a mantener relación con otra persona. Con una tercera persona. Por lo tanto, tú vas a tener desilusión, tensión, crispación, ¿vale? Así que, que nadie te robe la paz y el equilibrio que te está costando tanto conseguir. Porque tú estás consiguiendo ahora entrar en balance, entrar en equilibrio. Así que, por favor, mucho cuidado con quien llega. Porque vas a entrar en desequilibrio, en tensión, en lucha interna contigo mismo, contigo misma. Y eso no lo necesitamos, de verdad que no. Porque esta persona que llega, esta persona no es libre. Esta persona está con otra persona también. Así que, mucho cuidado con eso. Estate muy atento, muy atenta. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar. No te olvides suscribirte al canal, porque con eso me ayudas muchísimo a crear más contenido. A todos los suscriptores, millones de gracias. A los nuevos que visitáis el canal, millones de gracias. Que Dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz.